bueno hola 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 mis queridos amigos estamos nuevamente en un vídeo agradecer con dios por permitirme estar aquí todos y que ustedes estén súper súper bien también pues la amiguita rochi 503 este ha mandado verdad ha mandado a regalar unos pastelitos panes para los niños verdad lo que ellos pidan así que voy a grabar este vídeo verdad voy a grabar esto para que ella vea pues que lo que hemos dado quiero decirle que muchísimas gracias por apoyarme bendiciones a cada uno de ustedes y sin ustedes no estuviéramos aquí así que vamos acompáñenme y no se les olvide no se les olvide dejarla apoyarme con los anuncios ese dejarme su apoyo aquí en comentarios este díganme qué tal les parece mi vídeo que son aburridos yo lo sé no este gracias voy a hacer que los niños van a hacer una filita para ir dando verdad en orden y todo salga bien así que ahorita ya vamos a arreglar la venta porque ya vamos para la otra escuela primeramente dios los vaya bien verdad así que bendiciones chicas las quiero muchísimo gracias por apoyarme aquí ando un poquito mal con calentura dolor de hueso pero si anda nada los va a derrotar así que vamos bueno mis gente hermosa aquí vamos a entregarlo en un refrigerio verdad que manda la mitad rocha pero para mí me siguen espera espera a los niños de acá vengan vengan venga vengan venga 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 A los que tienen tacos, ya se les dio tacos. A mí se dame. María, dame a mí. Gracias a ti, niños. ¡Gracias! Tortiguita con... Oña Lili, dale el camino. Sí, ahí dijeron gracias. ¿Quién se quiera? Ahí lo manda. Sí, lo subo. Te dije, don Loredo, que nos gustaría que nos donaran unos columbios para los niños. Ahí va a salir, ahí explícale a ustedes a las amigas. Hola amigos y amigas, quisiera que a nuestro centro escolar Brisa te le den... por medio de ustedes, que son lindas personas, nos colaboraran con unos columbios para que los niños se diviertan en horas de recreo. Quedaría agradecido y se les mandaría la foto cuando ustedes nos ayudaran. Ahí es que de manera muy especial, como director, les pido esa ayuda para que todos los niños sean felices en nuestro centro educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual que yo, ya... ¡Vaya, vamos! Bueno, pues nada... ¿Está muerto? ¿No? ¿Aquí va a ser un poquito de pastelito? ¿O qué? Pastelito. ¿Y usted? Vaya. ¿Y usted? Vaya. ¿Y usted? Vaya. ¿Y usted? Vaya. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? Vaya. Vaya. ¿Ok? ¿Vaya? Sí. ¿Vale? 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 ¿Y usted no quiere una tortilla. Sí, gracias. ¿O un turrón o algo ahí? ¿Algo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Bien! ¡Ahhh! ¿Todavía hay? ¿Estás cubo? Ahí hay niños allá. ¿Vaya? ¿Quieres un torrón, una tortillita o un pastelito? Ahí en mi trago no hay nadie. ¿Ah? En el trago mío no hay nadie. ¿Y en el otro? ¿Quieres un pastelito? ¿Quieres un pastelito? ¿Nico agarra de un lado? ¿O un torrón? ¿Y qué? ¡Dale una tortillita a las niñas! ¡Vaya, ven! ¡Dilele un pan, chaparro! ¡Dilele un pan a las niñas! ¿Turrón querés o un pastelito? ¿Y qué? ¡Oh, y! ¿Un torrón querés? ¡Déjelo! Ya no hay más niños allá adentro. ¡Y allá atrás! ¡Dale! ¡Dale! ¡No hay nadie! ¡Dale! ¡Dale, chapa! ¡Dale, chapa! ¡A mí me gusta andar haciendo esta obra! ¡Dale, chapa! ¡A chaparro me gusta andar! ¡Haciendo, verdad, chaparro! ¡Regalando a los niños! Ya se fueron todos los chiquitines. ¿Y allá al otro lado? No, tampoco. Ya se fueron todos los chiquitines. ¿No quieren una tortillita o un torrón usted? Sí. ¿Ajá con el pollo o un pastelito o un torroncito? Un torroncito. Ahí agarro. Gracias. Bueno. A ver, ¿se lo va a traer? No, ahí está el señor. ¡A ver! ¡Es de la justicia! ¿Cambio? ¿Hola? ¿Le ponemosортito? ¿O qué? Algorazos. ¿Eso lo llamo? No. ¿Esto es qué? ¿Hola? ¿Eso le da algo? ¿Bien? ¿Eso le da algo? ¿Joderito? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Le venemos regalados? ¿Qué? Hola. Hola. Saludos. María, no me voy a poner la radio. María, sí. Me voy a poner la radio, María. Hola, mi gente hermosa. Agradecerle a nuestra amiga, ¿verdad? Este... A nuestra amiga... Rosy 503, ¿verdad? Ahí se ha cambiado. Rochi, perdón. Rochi 503. Es la misma amiguita, ¿verdad? Este, gracias por esa bendición, ¿verdad? Este, de comprarme cositas para los niños. Y pues que Dios me la bendiga mucho. Que le multiplique... Y que Dios me le multiplique todo lo que ustedes hacen por mí, por los niños, ¿verdad? Gracias. Miren, aquí estamos en la escuela... En la Suiza. Suiza, ahí está. ¿Verdad? Vamos a ver si vendemos. Miren. Aquí, mi gente hermosa... Me acaban de contar algo. Algo... Algo espantoso. Ay, no. Algo horrible, que a la misma vez un gran calofrío. Un gran calofrío, mi gente hermosa. Así que, en la noche les cuento. Cuando hago un en vivo. Sé un en vivo ahorita. Gracias. Gracias de todo. Se los agradezco mucho. Gracias por quererme con mis locuras, con mis deseos. ¿Verdad? No soy perfecta, pero muchísimas gracias. Vamos también apoyándome con esos anuncios, con esos likes. Así que... Los vamos, chicas. Pero luego venimos. Así que bendiciones y... Besitos. Gracias. 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 Gracias.